Es un placer que estés conmigo para hablar de un tema que, a partir de las malogradas elecciones del 16 de febrero, han tomado como un matiz muy interesante, voy a utilizar ese término dentro de la población y aderezado con el tema del COVID-19, pues hay muchas inquietudes que están surgiendo en la población. Bueno, tenemos elecciones el 5 de julio, pero antes de eso, siempre lo hago, hago una introducción de quién es nuestro invitado. Entonces quiero que le hables un poco a nuestra audiencia de quién es Yarisabel Marmolet. Gracias. Pues soy abogada de profesión con especialización en políticas públicas y derecho constitucional, elaborado en derechos humanos, en fortalecimiento institucional, en políticas públicas especialmente y desde el Congreso, y también para organismos internacionales como FAO, con el derecho a la alimentación, y los marcos normativos de seguridad alimentaria y nutricional, tanto para el Congreso como para el Poder Ejecutivo, con el reglamento de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, a propósito de que estamos en el año de la soberanía y seguridad alimentaria. Claro. Que se ha visto un poco golpeada por el tema del COVID, es de imaginarme, no tengo datos a mano recientes, pero sin lugar a dudas los pronósticos para este año con relación al tema del desempleo, la pobreza, la hambruna, son un poquito preocupantes. Sobre todo post-pandemia. Exacto, claro. La suerte de República Dominicana es que como tenemos el turismo cerrado, toda esta producción agropecuaria, de la cual se abastecía el sector turístico, pues ha sido consumida a nivel interno. Y eso no, eso ha favorecido a que no haya una, un desabastecimiento, todo lo contrario, superproducción. Entonces, ¿qué hacer con esos pequeños agricultores, con esos dueños de empresas agropecuarios, los de leche, los de queso, que puedan realmente el Estado adquirir esos bienes y poderlos servir a la ciudadanía, para que no falte y nadie pasea. De acuerdo. Bueno, vamos al tema centro. Íbamos a tener elecciones ordinarias en este mes de mayo. No se celebraron. La Junta tuvo que, con un acuerdo con los partidos, pues acordar una fecha que es el 5 de julio. Esa postergación por estar en este estado de excepción, ¿la Junta tenía la potestad de tomarla de manera libérrima o debió someterse al Congreso? ¿Cuál es la dinámica que se contempla en ese caso según lo que contempla la Constitución? Bueno, la Constitución en ese caso no es muy, no es clara, porque si bien en el artículo 209, en uno de sus literales, dice que cuando haya elecciones extraordinarias, mediante una ley, es decir, una ley le emite el Congreso. Sí. Podrán convocar las asambleas y los colegios electorales. Entonces, evidencia ahí que para elecciones extraordinarias ameritaba una ley. Pero entonces, la ley orgánica de régimen electoral establece que las elecciones extraordinarias pueden establecerse por ley o la Junta o por la Junta Central Electoral mediante resolución. O sea, una resolución administrativa. Claro. Exactamente. Entonces, evidentemente la Constitución está por encima de una ley orgánica. Y para más legitimidad debía de ser refrendada por una ley del Congreso, dada la situación que ha atravesado la Junta Central Electoral a partir de la suspensión de las elecciones en febrero. Y el informe de la OEA que destacó una serie de falencias a nivel interno que produjeron, pues, los errores del voto automatizado. Entonces, dada esa falta de credibilidad y de confianza de la población hacia el ente que organiza las elecciones, lo más entera, que mediante la resolución, como bien lo hizo la Junta, se pospusieran las elecciones y esa resolución fuera refrendada por una ley. Ok. Pero ¿y qué tiempo hubiese tomado refrendar esa ley para establecer entonces el periodo de elecciones extraordinarias? En los dos casos, tanto en las suspendidas de febrero, perdón, como ahora. Es que lo que se ha visto este año en materia electoral, política, no, o sea, va a estar marcado en la historia dominicana. Nunca se habían suspendido unas elecciones en pleno, en pleno ejercicio del derecho al voto. Y menos, y menos se habían suspendido por una pandemia. Entonces, esas son cuestiones. En el próximo patrenio, pues, el legislador constituyente debe establecerla claramente. Porque si bien hoy es una pandemia, nadie quita y Dios nos libre. Que pueda ser un fenómeno natural y estamos en el mismo trayecto. Y no precisamente del sur, como dice Pedro Milla. Estamos en los huracanes, tenemos fallas, fallas tectónicas. Todo puede pasar. Y todo puede pasar en un periodo de elecciones. Entonces, eso hay que preverlo. En el Congreso, la dinámica, tú bien sabes, que es muy especial por la correlación de fuerzas, especialmente en la Cámara de Diputados, donde el partido de gobierno no tiene mayoría. Claro. Si bien es cierto que pudiera haberse dado algún tipo de roce político, pero por el bien del país, esa convocatoria a elecciones mediante ley se hubiese dado sin ningún inconveniente, sin ningún retraso. En el menor tiempo posible. Es mi pensar. Ok. Entonces, a razón de lo que nos estás explicando, quiere decir que luego de pasado este proceso electoral, debemos abocarnos como sociedad a que esa ley electoral y de régimen de partidos políticos pueda ir más en consonancia con la Constitución y no entre tanto en contradicción. Claro, claro. Estimo que luego que pase, que tengamos las elecciones el 5 de julio, o si no se pueden, que es el tema central, realizar. Estamos partiendo que si no se pueden realizar es porque la situación sanitaria del país ha empeorado y la pandemia se ha extendido y se ha elevado el número de muertos en el país y esto haría que evidentemente se pospusieran las elecciones. Ahí entramos a una triple crisis. Crisis política, crisis institucional, crisis sanitaria y hasta crisis económica. Claro. Bueno, vamos a entrar entonces, vamos a entrar en el aspecto de una potencial no celebración de las elecciones el 5 de julio o en su defecto el 26, que es que creo que tiene la fecha prevista para una segunda vuelta en caso de que hubiese. ¿Qué pasaría con el presidente actual y luego de agosto? ¿Cuál sería el estado político y jurídico de la República Dominicana? Ese es otro aspecto que nuestros constituyentes no previeron. La constitución, en su concepción, prevé elecciones y prevé los mecanismos para que si un candidato electo falta antes de la juramentación sea sustituido y luego de que ya es presidente o presidenta, si el presidente falta definitivamente, pues establece el orden. Pero en su concepción, en la concepción del legislador constituyente, nunca se estableció la posibilidad, siquiera, de que no hubiesen elecciones. Por eso establece que el periodo constitucional es de cuatro años. Y en el doscientos setenta y tantos, no recuerdo ahora el artículo exacto, dice que el periodo constitucional termina el 16 de agosto, porque se entiende que ya hubo elecciones, ya hay un candidato... Ya se dio por hecho, ya se dio por hecho que hubo elecciones. Exacto. Entonces, entramos en una nebulosa. Entramos en una nebulosa si las elecciones no se pueden realizar. Evidentemente, por la cercanía del cierre de este periodo constitucional y el inicio del siguiente, que es el 16 de agosto, pues hay que realizar elecciones después de esa fecha y que la pandemia lo permitiera, porque estamos hablando de que no se podrían realizar elecciones por una situación de salud, de sanidad del país. Ok. Y eso solo puede darse, primero, con un consenso político de todos los partidos, para que no arrastren al país a una crisis política social, y luego de ahí, entonces, una reforma constitucional. Pero, ojo, no puede haber estado de emergencia. Habría que cerrar el estado de emergencia, y modificar la constitución, aunque luego se vuelva a abrir ese estado de emergencia. ¿Para qué? Para colocar la manera en que los políticos se han puesto de acuerdo para continuar el ejercicio de gobierno, para que continúe el estado, luego del 16 de agosto. Hay muchísimas fórmulas que se han manejado, que si una junta gubernativa, que si el tribunal constitucional, que si el presidente de la suprema no asumiría. El presidente de la suprema. Todas esas fórmulas son fórmulas que deben establecerse en un transitorio de la constitución, porque la constitución no lo permite. Por eso a mí me extraña que a veces algunos constitucionalistas, pues, en vez de rebatir una teoría u otra, pues descalifican, diciendo como descabellada, por ejemplo, una junta gubernativa. Si la clase política sí lo entiende, se hace, pero debe consignar en la constitución. ¿Y quiénes serían? Porque no puede ser arbitrario. Ahora bien, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo que todo el mundo pensaría? Es que si ya hubo elecciones en el 2016 y no se pueden hacer estas elecciones presidenciales, si ya hay un congreso elegido que termine el 16 de agosto y un presidente que termina el 16 de agosto, que fue legitimado mediante el voto, si no hay elecciones y hay que posponerlas para luego de iniciado el siguiente periodo constitucional, lo lógico es que se queden las mismas autoridades que manejen el país hasta tanto se produzcan las elecciones y puede entonces elegirse un nuevo presidente o un nuevo presidente, pues son todos los hombres, los que están. Bueno, sí, lo que están contendiendo, pero entonces en ese caso, porque ahí veo que hubo una falta de previsión con relación a esa constitución que nosotros nos gastamos desde el 2010, no voy a mencionar lo del 2015 porque el 2015 fue algo muy extraordinario, simplemente para habilitar a Danilo, pero esa constitución del 10 como que no puso sobre la mesa todos los escenarios. Definitivamente que no los puso. Las constituciones son marcos redactadas de una forma que le permite al juez poder extenderla, poder interpretarla. De ahí que, por ejemplo, la constitución de Estados Unidos haya sido pocas veces reformada, y eso no quiere decir que no necesite de reforma, claro que sí. Pero establece marcos generales, la estructura básica, y le deja a las leyes el desarrollo de la mayoría de las cosas. Las especificidades en las constituciones causan esos problemas. Porque, por ejemplo, si la constitución hubiese dicho que las elecciones se realizarán dentro del primer trimestre de cada cuatro años, pues le da un juego a la ley para poner cuándo, y si no se puede hacer un mes, se hace en el otro, y se modifica la ley, pero no la constitución. Pero ahora, reglas que están específicas, que no admiten interpretación, las elecciones debían realizarse en mayo, y no se realizaron. Y el nuevo periodo constitucional inicia en agosto. Y si no hay elecciones en julio, que es lo que más o menos evitaría una violación total al sistema constitucional e institucional del país, pues entonces habría que modificar, necesariamente. Y además, claro, exacto, y modificar en unas condiciones en las cuales hay tanta crispación entre la oposición y el gobierno. Eso es bastante difícil, entonces, que te puede provocar un vacío institucional, político y social, que lo agravaría la crisis sanitaria, o la situación sanitaria. Yo creo que todavía no hemos llegado a crisis sanitaria. La situación sanitaria atado a la situación, entonces, económica. Y además, contemplar y puntualizar, que en caso de que se realicen las elecciones en julio, el 5, o en su defecto, una segunda vuelta, vamos a tener apenas como 20 días para un periodo de transición. Así es. En el ejecutivo, cuando es tan complicado. También trae sus roces, pero sería lo menos complicado que si no hubiera elecciones. Pero hasta eso, hay que preverlo, porque las coincidencias, la naturaleza, vamos a estar en pleno inicio de la temporada ciclónica. Se han visto muchos movimientos, temblores, que esperamos que no. Pero todas esas, por eso el constituyente debe ser previsor. Claro que nadie, la mayoría de los países latinoamericanos no previeron esto. Y la mayoría de los países que han tenido esos problemas de elecciones con pandemia, por los han postergado. Y no ha habido esa ese resquemor, ese, esa tirantez en hacer ese proceso. Eso habla mucho de la madurez política de nuestros, de nuestra clase. Claro, hay un aspecto con relación al estado de emergencia, o que es dentro de los estados de excepciones, un elemento. Hoy se aprobó en el Congreso, los 25 días que el presidente pidió, se aprobó en el Senado. Vamos a suponer que la Cámara de Diputados no lo apruebe, porque el PRM y los demás partidos de oposición dicen que no lo van a aprobar. ¿Cuál sería la situación? ¿Cómo puede operar el presidente de la República si quiere seguir ejecutando la programación de apertura social por las fases que se han programado? ¿Qué facultades le da la Constitución para eso? Le sería difícil, porque en los estados de excepción, cada estado, la Constitución y la ley establece qué derechos se suspenden o se limitan. Y uno de los, y dos de los derechos limitados, es el derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de tránsito. A la reunión. Y esos derechos, al limitarse, al aprobarse mediante ese estado, el Poder Ejecutivo pues puede maniobrar. El Poder Ejecutivo no ha establecido fases desescaladas para que la economía se active, para que volvamos a una covidianidad más parecida a lo que teníamos antes de la pandemia. Pero eso se cae si el Congreso no aprueba el estado de emergencia, ya sean diez días, ya sean quince. Porque no puede limitar la circulación de la ciudadanía, no tendría fórmula para eso. O sea, que si mañana, si mañana la Cámara de Diputados, la oposición, no, eso no pasa, el lunes cuando se venza el periodo de emergencia último. El día 2 de junio, que es que el día primero vence. Es decir, el día primero, las 12 de la noche, o sea, el día 2, tendríamos entonces ya derecho a salir a la calle. Abrir negocios. Abrir todos los negocios con todo el personal. Eso no podría limitar el distanciamiento, que se use mascarilla. Claro, el uso de mascarilla. Pero si el presidente puede utilizar la figura de toque de queda, a pesar de que no utilice la figura de la cuarentena. El estado de emergencia tiene su base o tiene su razón de ser en el toque de queda y en la limitación de la economía. No están abiertos los aeropuertos, el transporte marítimo, el transporte interurbano, las aglomeraciones, conciertos, gimnasios. Ya inmediatamente la Cámara de Diputados mañana no aprueba el estado de emergencia, ya sea por 5, por 10, por lo que sea, 25 días, 20, 15, 10. Los que entiendan, aunque ya han usado el método que no aprueban más días que la última aprobación. Exacto. Entonces. ¿Y eso es una prerrogativa del legislador o lo contempla la ley? Es que la ley no está clara. Porque la ley dice no podrás. También. También esa no está clara. Esa interpretación, porque dice que no podrás ser mayor a la última aprobación. Bueno, pero es que no ha sido, ha sido una aprobación, ha sido extensiones de la primera aprobación. Eso puede ser una interpretación. Esa puede ser una interpretación, una extensión de la primera aprobación. Si la primera fueron 25, la primera fueron 25, y luego 15, y luego 17, 17 y 15. 17 y 15. Entonces, no puede ser más, una interpretación puede ser, no puede ser más de 25 días. Otra interpretación puede ser, no puede ser más de la última aprobación de la extensión. Es decir, más de 15. Más de 17. Bajaron a 15 y ahora no puede ser más que la última. Exactamente. Al gobierno le pueden dar 10, o le pueden dar 9, o le pueden dar 12. Exactamente, o 15. Y así pasamos el tiempo en eso. Exactamente. Bueno, eso es complicado. Ya no tendría razón de ser de que los dueños de gimnasios, que usted no se necesite con un entrenador, para ponerlo gráficamente, en un espacio cerrado, porque no hay quien le limite su libertad de empresa y su derecho de abrir. Eso es lo que hace el Estado de Emergencia, aparte de algunas flexibilizaciones en los manejos de compras y contrataciones. Sí, ya eso es otro elemento. Eso es otro elemento. Claro. Eso plantea, inclusive, un reto a nivel político. Es la primera vez. Claro. No se van a hacer marchas, caravanas, como estamos acostumbrados. Es la primera vez que la parte digital va a tomar mucha preponderancia, los anuncios, las puñas. Se ha tomado, de hecho. Es decir, cómo se venden los candidatos sin ese mano a mano, sin ese contacto cercano que estábamos acostumbrados. Exactamente. Va a ser un desafío, y sobre todo para los nuevos. Los nuevos es difícil que si no se dieron a conocer antes de la pandemia, si no habían empezado a tener un trabajo con sus electores, pues es muy difícil que puedan competir con otro aspirante dentro del mismo partido, por el voto preferencial o de otro partido, que ya tenga una experiencia, que ya la gente lo conozca, porque esta pandemia ha limitado ese acercamiento de los candidatos con el electorado. Sí, las elecciones congresuales que se celebraron en marzo no permitieron que el voto en el exterior pueda ser una realidad, por diversas razones, o por una razón que la Junta no terminó de explicarle a los dominicanos que están en el exterior. Si ocurre lo mismo. Porque eran, en el entendido que son municipales, las, por ejemplo... Pero ¿qué contempla la Constitución con relación al voto en el exterior? Que tú tienes derecho a votar en todas las elecciones municipales o generales. Correcto, pero si vamos a priorizar, diríamos las que vienen, donde hay una representación de dominicanos en el exterior, y donde las actuaciones del Ejecutivo sí les afectan, pero el humo de duquesa, vamos a decir, al que está en Miami, al que está en España no le afecta lo que haga el alcalde de Santo Domingo Norte. Con el humo de duquesa, es a nosotros lo que estamos aquí. Dado, puede ser una lógica, puede ser es una lógica, no digo que sea correcta o no, puede ser es una lógica. Que las municipales, dadas el problema institucional y político y electoral que acarreó la suspensión-anulación que se priorizara al voto nacional. Pero evidentemente el juicio es importante, es un derecho, y es un deber que la Junta tiene que garantizar el voto en el exterior. Yo creo que esa anulación, esa suspensión, esa castración de las elecciones de febrero, fue una estocada mortal para el tema del tratamiento del COVID, porque si se realizan en las condiciones que se debieron realizar, quizás el tratamiento hacia la pandemia hubiese sido otro, y no hubiésemos expuesto al 15 de marzo. No estoy diciendo que el 15 de marzo fue un escenario idóneo para la gente contagiarse, no. Sino que si el gobierno hubiera... Porque el primer caso aquí llegó, ¿cuándo? Llegó en febrero. El italiano llegó el febrero. 7, 28 de febrero. Entonces ya tú tenías tiempo de decir el 1 de marzo, esto lo vamos a cerrar, esto vamos a hacer esto, y quizás con 60 días tú arremetes... Espera, acuérdate que estábamos en un contexto político-electoral complicado, y al gobierno se le adjuntó el problema de la suspensión de las elecciones. El gobierno, inclusive muchos del partido de oposición, dijeron que eso era cuando ya el gobierno estaba anunciando que a partir del lunes, después de las elecciones del 15 de marzo, sí iban a tomar medidas, que eso era exagerando, que eso era mandando mensaje a la población para que no fuera a votar a las urnas. Sí, aceptándolo, aceptándolo. Había que tener cuidado, porque se podría malinterpretar y podría haber agriado aún más el ambiente que se vivió en esos días y semanas después de febrero y ahora en marzo. Si el voto en el exterior no se ejecuta, ¿las elecciones locales pierden cierto grado de legitimidad porque le están vulnerando un derecho a una población que está habilitada y que constitucionalmente la faculta para ejercer el sufragio? Bueno, habría que ver por qué no se da. Si es que los países donde los dominicanos están, si es por la soberanía de los países que dicen no tenemos elecciones presenciales, pues sencillamente no se ve como que se le están conculcando los derechos a los dominicanos en el exterior. Porque la Junta ha hecho todo posible para que se vote. Y es el país anfitrión que dice no. Aquí por la situación de seguridad sanitaria no permitimos voto presencial. Ok. Ahora bien, si es la Junta su negligencia, ya se establece un grado de responsabilidad como la que se estableció en febrero, ya la cosa cambia. Decir que es ilegítima, creo que sería un poco exagerado. Porque el padrón apenas es un 7%, si todos van a votar. De un 93, de un campo, de un universo de un 100%, es apenas que seríamos ilimitaría. No existe la figura, ni en la Constitución, ni en el régimen electoral, de la anulación total. Se anula parcialmente, y hay que demandarlo por el Tribunal Superior Electoral. Ciertos colegios. Se demanda la anulación por una serie de requisitos que en el proceso, que fraude, que se documenta. Y el tribunal es que dice, ok, en esos colegios hay que volverlo a realizar. Pero no se anula completamente. Esa es una figura que no está en nuestro ordenamiento jurídico, ni en la Constitución, ni en la ley electoral. Por tanto, decir que son ilegítimas, porque daría pie a una anulación y la anulación general, creo que es excesiva. En el caso de los niveles de votación, porcentualmente, el voto en el exterior, ¿cuál ha sido históricamente? Para no hablar del voto, para no hablar del nivel de abstención, porque la gente como que se enfoca mucho en los que no votan, más que en los que votan. Históricamente, ¿qué porcentaje de los dominicanos que están en el exterior habilitados para votar, votan? Bueno, recuerda que ese derecho es muy reciente. Fue habilitado a través... Sí, pero tiene una historia. A través de la Constitución del 2010. Y sobre todo, con la elección de los primeros diputados representantes residentes en el exterior. Eso tú tienes que agregar que no todo el que vive en Estados Unidos, no todo el que vive en Europa, no todo el que vive en Venezuela, en Centroamérica, en Centroamérica, donde están la mayoría de los dominicanos radicados, pues vota. Porque primero hay que empadronarse. Entonces, va a depender mucho del nivel, primero, de entusiasmo, segundo, del empadronamiento y de la facilidad que tenga ese elector de poder ir a esos recintos que desde ya sé que se han concentrado. Es decir, que han concentrado ciudades y países en uno solo, entonces habría que ver la capacidad de movilidad que tienen. Exactamente. El porcentaje de ese 7% que tiene el padrón en el exterior, pues no lo tengo muy claro, pero sí ha sido importante para las elecciones de, ha sido un voto que siempre se ha caracterizado por ser un voto contrario al partido que gobierna. por múltiples razones, porque la campaña, o sea, las políticas públicas que se ejercen, que se implementan en el país, pues no llega hacia el dominicano que está en el exterior. Le impacta más la política interna de los países de donde vive. y evidentemente la publicidad, las plataformas, todas las noticias que de aquí se publican, pues no llegan con ese nivel de filtro o no tienen conciencia de lo que se produce. Entonces, básicamente es un voto muy opositor. Ok. Una cosa, mucha gente cuando se anularon las elecciones del 16 de febrero, decían que la Junta no debió tomar una decisión de esa magnitud independientemente al, entre comillas, acuerdo que llegó con los partidos políticos, porque cada Junta distrital, me parece que eso, cada recinto, tenía la potestad de continuar las elecciones o pararlas. ¿Hasta qué punto eso es correcto? ¿La ley lo contempla? ¿Si la Junta violentó algo? Claro, estaba, eso fue una actuación fuera de de la norma. En derecho administrativo, en derecho público, el Estado se rige por lo escrito, el derecho positivo, tiene que estar establecido, porque si no, cae en arbitrariedades, en exceso de poder. Ok. Por eso, por eso, por ejemplo, antes de contestar tu pregunta, no podría establecerse el voto por correspondencia. El, el Tribunal Constitucional, los jueces constitucionales, son los únicos que podrían interpretar eso que dice la Constitución, de que el voto tiene que ser secreto, personal, directo, y ver si ese personal se le, puede ser también personal por correo. Es el único que podía interpretarlo, pero aún dijera que sí, aún dijera textualmente, diríamos que puede ser por correo, no se puede implementar, porque eso no está en el ordenamiento jurídico interno, tiene que haber una ley, una norma que lo permita operativizar eso, y eso no existe. Por eso tampoco existe la anulación total. La Junta actuó fuera de la ley, fuera de la Constitución. Solamente se prevé anulación parcial de algunos colegios o de colegios electorales, siempre que se demanden por el Tribunal Superior Electoral. Entonces, la Junta y sus miembros titulares pueden ser pasibles, quizás no se haga, de alguna, de algún recurso constitucional, jurídico, por parte de algún ciudadano afectado. no, ellos son designados, son elegidos, recuerda que son elegidos por el Senado, el Congreso Nacional, las ternas, la ofrece la Cámara de Previa Evaluación y los elige el Senado. Los únicos, a menos que ellos renuncien, los únicos que pueden sustituirlos, destituirlos, mediante un juicio político por el Senado de la República, a instrumentación de la Cámara de Diputados. Recuerdo que en esas voces que se alzaron en febrero, pedían las cabezas de esos miembros de la Junta Central Electoral. Sí. Yo no me oponía a eso, pero consideraba que no era oportuno, porque iba a meter, asumir al país en una crisis aún más profunda de la que vivimos en ese corto tiempo. Exacto. Porque eso implicaba juicio político y el juicio político no se da de la noche a la mañana. No, implicaba volver a elegir miembros. Es decir, ahí se estaban jugando las elecciones de mayo y todas las posibles elecciones que teníamos, primera vuelta o segunda vuelta, porque el tiempo de elección de nuevos jueces y el tiempo para que esos nuevos jueces se empoderaran, vieran que había, contrataran personas, consultorías, visitaciones, iba a retrasar todo. Era como una pandemia antes de la pandemia. pandemia. Ok. Entonces, sí, ellos definitivamente son pasibles del juicio político, pero la coyuntura en el que vivimos actualmente, política, pues, diríamos que prioriza otras cosas. Es más importante que se den las elecciones y luego ver como ya inicia otro periodo constitucional, pues, el nuevo Congreso evidentemente va a elegir una nueva Junta Central Electoral. Y ya para eso queda pocos meses. Entiendo que esa ha sido la lógica. Preservar el bien mayor, que es que el derecho al sufragio, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, pues, se garantice. Y luego entonces se ve otras cuestiones. Pero evidentemente anulación no podían hacerlo. Que otra cosa fuera que fuera necesario, porque si no se anulaba, yo entendía también que podría haber un desenlace fatal. Como estaban los niveles. Sí, los ánimos estaban un poco alterados con relación a eso, sobre todo del ala opositora, que siempre le endirgó el fallo al partido de gobierno. Entonces, viendo este escenario, ¿tú consideras que las elecciones, la celebración del próximo 5 de julio está meramente atada a el tema sanitario, más que al tema político? Es que no veo otra, a nivel constitucional, no veo otra razón por qué no se puedan celebrar, solo porque la pandemia se haya salido de control, que el COVID se haya multiplicado exponencialmente en 15 días, que se haya triplicado la cantidad de infectados y por tanto haya desbordado nuestro sistema sanitario a nivel que no se pudiera sostener, evidentemente pues pondría en riesgo la salud y la vida de muchos dominicanos y dominicanas. Pese a eso, no hay ninguna imposibilidad de que todos y todas vayamos a votar el 5 de julio. Ok. Tú hablabas de los jueces... Sí, aún, aún, aún se sienta el ambiente político muy caldeado. No hay razón para que no haya elecciones. Claro. Entonces, retomando ya para ir de manera, a modo de cierre, tú hablabas de que los jueces de la Junta luego de este periodo electoral y toma de posesión, etcétera, entonces pueden ser sustituidos porque ya cumplieron su ciclo, me parece. Claro. Son elegidos cada cuatro años por el Congreso Nacional. Igual los miembros de la Cámara de Cuentas, igual les toca elección al defensor del Pueblo, igual también creo que, no, pero eso ya el Consejo Nacional de la Magistratura, hay algunos jueces que cambian, pero eso ya, luego de que inicie el otro, el siguiente periodo constitucional. Pero evidentemente serán, será otra nueva junta que tendremos a partir de, que inicie el nuevo Congreso si todo marcha como está planeado de que tengamos elecciones. Si no, como dije, recapitulando, como dije, no elecciones el día 5 de julio equivale a reforma constitucional. Bueno, y esa reforma entonces tendría que, utilizaría este término, aprobarse al vapor para no dejar una especie de vacío institucional en el país. Claro, claro, porque no solo, la gente está muy centrada a que cesa el presidente y cesa la vicepresidenta. No, no solo ellos cesan, cesa el Congreso completo, Senado y Cámara de Diputados. Y no puede, y no puede dirigirse a un país, no puede funcionar un Estado sin un Congreso. Aún no haya presidente, el Congreso siempre funciona y más en una situación como esa donde se necesita control. no, y cesan todos los funcionarios porque entonces los funcionarios dependen de un decreto del presidente. Inmediatamente. Inmediatamente un presidente agota su periodo constitucional, ya los decretos dejan de tener validez. Exactamente, entonces, crea, eso crea, dejar ese vacío, crea, es un problema en cadena que va, que no termina nunca y sería desastroso para la economía, para la paz social del país que eso suceda y que los políticos no asuman la responsabilidad que tienen como dirigentes, como garantes y como auxiliares de la democracia. Yo siempre pongo de ejemplo que dada la situación del 94 del fraude que se hizo de Balaguer contra Peña Gómez, pues ellos dos se pusieron de acuerdo y se reformó la constitución antes del 16 de agosto de ese año, del 94 y se le limitó dos años a Balaguer y aquí no se murió aquí no se cayó el país y todo lo contrario. En esa reforma se introdujeron cambios sustanciales que han sido la base del desarrollo que tenemos hoy como el Consejo Nacional de la Magistratura, la Independencia de los Jueces, los Colegios Electorales, la doble vuelta. Todo eso se lo debemos a esa reforma del 94 producto de una crisis. A veces la crisis son no a veces, siempre las crisis son buenas. Si se saben aprovechar. Claro, porque nos permiten desarrollar muchas habilidades que las teníamos escondidas y si esa crisis del 94 no se da, pues no hubiésemos tenido todo el desarrollo que el país ha experimentado a partir de la constitución y a partir de las políticas que se implementaron gracias a esa crisis y cómo los líderes de entonces pudieron anteponer sus intereses por el bien del país. a nivel electoral existe posibilidad a estas alturas del juego de que un partido pueda cambiar su candidato presidencial y que eso puede provocar a nivel jurídico a nivel de ley entiendo que no la la ley de régimen electoral establece unos plazos que bien establece unos plazos que son reglamentados por la 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 junta central electoral evidentemente nadie está obligado a lo imposible si pasa un suceso de desaparición permanente de un candidato pues ahí que creo que tampoco está reglamentado tampoco eso se contempló ahí habría que ver cómo se flexibiliza la norma porque no está contemplado una vez se cerró el plazo y el partido eligió su candidato pues no hay forma de que sea sustituido por lo menos la ley no lo establece y mucho menos tan cerca de unas elecciones claro habría que hacer una recomposición muy fuerte bueno hay muchas cosas hay muchas cosas que a través de la implementación de la ley se ha descubierto que han faltado y que es bueno legislar como es caso de suspensión de elecciones escaso de sustitución de candidatos una mayor flexibilización de los plazos hay plazos que están muy cerca unos de otros las alianzas lo del transfugismo eso es lo de nunca acabar eso es verdad bueno te agradezco este momento con nosotros Yarisabel muy interesante muy 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 clara en tus expresiones en tus explicaciones es bueno que la gente pues vaya conociendo la dinámica que envuelve una constitución tanto en deberes como en derechos yo soy partícipe de que la constitución tiene que convertirse en una materia dentro del pensum de la del pensum escolar desde ciertos niveles hacia hasta llegar a la universidad porque hay la percepción en la población de que la constitución solamente es para los políticos y para los abogados y congresistas y no debe ser así después del padre nuestro hay que leerse la constitución a te de dormir es verdad y tú te la has leído mucho bastante tú te la has leído mucho